amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas tenemos para la región cielos casi completamente despejados en todo nuestro estado de zacatecas vámonos a los números precisos así le platico que estoy esperando en fresnillo una temperatura por los 24 grados sombrerete llegará a los 22 nosotros aquí en la capital amanecer por los 6 grados máxima llegando a los 22 centígrados y en los próximos días no espero usted muchos cambios en las máximas seguirán entre los 22 y 23 en las mínimas y vamos a ver amaneceres más frescos al llegar al final de la semana este es el pronóstico del tiempo de mega noticias